Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y nuestra emprendedora en este momento es Claudia Londoño, es la gerente y fundadora de Claudia Londoño Peluquería, una empresa familiar creada para servir y para desarrollar la más alta calidad en la belleza y el cuidado del cabello. Así que Claudia, bienvenida a nuestra Maratón de Emprendimiento y por qué es tan importante saber uno con quién se va a juntar y asociar cuando empieza a ser una empresa. Es muy importante porque en el caso mío, inicialmente me iba a juntar con un grupo de amigas y finalmente mis amigas desistieron del proyecto, entonces yo dije, ah pues si yo tengo mucha familia es la oportunidad, entonces no había pensado antes en eso y creo que fue el mejor resultado. ¿Quiere decir que ahí entonces se le conformó un equipo de trabajo? Sí. Entonces aquí digamos que uno empresarialmente y como emprendedor tiene que tener unas pautas claras para manejar un equipo de trabajo, pero cuando ese equipo de trabajo además es la familia, hay que tener un cuidado especial. Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia. Pues ha sido una experiencia maravillosa porque dentro de la familia se empezaron a desarrollar muchos talentos, entonces en este momento tenemos la profesional en peinado, la profesional en maquillaje, la profesional en color, en poner pestañas, cada una se desarrolló muy bien. Sí, claro, sí. Cada una dentro de su área es la más profesional. Bueno, por acá está Alejandro Jaramillo de Créame que le tiene algunas preguntas. Bueno, me parece muy chévere que hayas podido conformar ese equipo, digamos lo interdisciplinario, que de alguna manera se suma mucho a lo que estábamos ahorita hablando del capital inteligente, o sea ya conformaste un montón de servicios con el que puedes hacer crecer tu negocio. Además de esos servicios que ya estás ofreciendo, en la empresa necesito otras líneas, por así decirlo, otros puestos de trabajo, por así decirlo, que van a hacer que tu empresa se potencie, entre ellos un financiero, un contador, un administrativo. Eso, ¿cómo lo has contemplado para el crecimiento? Sí, también lo tengo. Tengo un contador, hasta un abogado que nos asesora, porque es una empresa que quiero conformar y que sea muy legal, no que sea tan informal como es el común de las peluquerías. Eso, digamos que eso es muy, muy, muy bueno. Ese factor común que decís en las peluquerías es muy típico de crecer como un negocio, digamos, en algunas ocasiones de familias desestructurados. Entonces, digamos que temas de gobierno corporativo empiezan a regir, pues a tener un valor muy grande para no tener, digamos, molestias, por así decirlo, en el futuro. Sí. Sí, manejamos todo el tema, la empresa está legalmente constituida, la marca está registrada. Ahí más adelante hay que pensar, inclusive, en un tema de protocolo de familia, para tener las normas bien claras, como le decía nuestro experto Alejandro hoy. Claudio, hoy nuestro experto invitado para esta maratón de emprendimiento es el profe Mondra, que es un experto en temas financieros, administrativos. ¿Qué le quisiera preguntar? ¿Qué le quisiera preguntar? Algo que le sirva a usted para su negocio. Quisiera trabajar más el aceleramiento empresarial. O sea, cómo acelerar esa compañía. Vamos a ver qué nos dice el profe Mondra. ¿Qué conclusiones hay de esta conversación que teníamos acá con…? Bueno, pero antes de eso, mirando a la cámara de la izquierda nos va a decir, ¿por qué ir donde Claudia Londoño peluquería? ¿Cuáles son esas fortalezas? Bueno, ¿por qué ir donde Claudia Londoño? Porque es una empresa humana que le gusta mucho dar felicidad a las personas porque trabajamos con la mejor tecnología. Somos únicos en algunos equipos y porque constantemente nos estamos capacitando internacionalmente para estar a la vanguardia de las tendencias a nivel mundial. Que bueno, muy bonito. Muchísimas gracias, Claudia, por eso. ¿Qué conclusiones tenemos de la conversación con Claudia? Yo creo que la conclusión más importante es que crecer en un equipo de trabajo es muy bueno cubrir muchas áreas. Si yo crezco con un equipo de trabajo que está conformado por una familia, por ejemplo, como lo estás mencionando, establecer temas de gobierno corporativo y protocolos de familia, creo que es fundamental para que ese negocio no sufra algunos riesgos de ruptura en la estructura. Que haya sostenibilidad y permanencia en la vida. Bueno, profe Mondra, primero la pregunta de Claudia Londoño y luego otra pregunta que tenemos aquí por YouTube. Sí, el negocio de Claudia es interesante pero es de mucho reto para efectos del crecimiento. El hecho de que su familia precisamente de una forma u otra está involucrada en los diferentes aspectos en el ofrecimiento del servicio hace que sea muy único en el lugar donde operan cada una de ellas. Replicar ese mismo nivel de servicio es muy distinto cuando ya no son familiares los que están, digamos, atendiendo cada uno de los diferentes puntos de atención al público, llámese a lo largo de la ciudad. Y eso va a obligar seguramente a un altísimo nivel de capacitación y de lealtad. O sea que ahí el reto es como precisamente lograr que aquellos que van a ser partícipes a futuro de la organización porque van a seguir prestando la misma calidad de servicio, que se sientan con ese sentido valga la redundancia de pertenencia. De lo contrario el riesgo de que ellos una vez que aprendan la logística del negocio, los in and outs, precisamente lo que hace que el negocio sea tan distinto a los demás, se vean tentados a incluso montar la competencia. Entonces, en el caso de Claudia, el riesgo es alto actualmente para efectos de poder crecer a un ritmo tal que pueda posicionarse, digamos, a nivel de franquicias y puede ser en el mediano y largo plazo una estrategia bien interesante. Por lo que mencionaba originalmente, la concepción misma del negocio es un mejor activo, pero también me refiero al que haya un grupo familiar involucrado, pero al mismo tiempo puede ser un pasivo grande a la luz de que esa misma fortaleza que es actualmente el grupo familiar no necesariamente se pueda replicar en negocios cuando quisiera crecer a través de terceros o a través de franquicias. En esa orden de ideas hay dos aspectos claves, mantener la calidad en el servicio como ella misma lo resaltó que es lo que es la diferencia y dos, que haya un mecanismo de lealtad a la luz de quienes vayan el día de mañana a ser partícipes de este negocio.